Los Simpsons Soy solo un niño, soy solo un niño, no quiero ir a la cárcel Tranquilo, Morty, cálmate, lo arreglaremos Lleva la ampolleta del batidillo de Los Simpsons y esta fotografía a esta dirección Nos harán Simpsons nuevos, ¿entendiste, Morty? ¿Yo? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Morty, debo limpiar este lugar antes de que alguien venga a espiar ¿Sabes cuántos personajes hay en Los Simpsons, Morty? Hay como un millón de... de personajes Hicieron un episodio en el que Bush era su vecino De acuerdo, eso no lo discuto ¡Gaba, block, block! Hola, vecini, Rijillo Parece que tienes una nave espacial en tu... ¿Quién eres? ¡Ray, ya vine! ¡Despierta, despierta! ¡Vaya, ya era hora, Morty! ¡Dame eso! ¡Wow! Morty, un consejo No limpies frascos de ADN con tu saliva Vámonos y yo conduzco esta vez Ya no más animadores invitados ¡Gracias! ¡Gracias!